Y acabo de ver Tomorrowland y la verdad que esperaba que me aburriera porque además dura mucho pero no, no me aburrió, si estuvo bien, me agradó. Los soñadores deben permanecer juntos, vamos a comenzar. Gabi Mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. En esta ocasión hablaremos de la película Tomorrowland. Tomorrowland, unidos por el mismo destino, una adolescente inteligente y optimista llena de curiosidad científica y un antiguo niño prodigio inventor, hasteado por las desilusiones, se embarcan en una peligrosa misión para desenterrar los secretos de un enigmático lugar localizado en algún lugar del tiempo y el espacio conocido en la memoria colectiva como Tomorrowland. Dirigida por Brad Bird, es una película de ciencia ficción y acción con un guión no lineal, interesante, que nos muestra un mundo fantástico, futurista, la búsqueda por alguien que sea capaz de salvar al mundo, lo cual no es una premisa tan novedosa, su mensaje tampoco es algo nuevo, pero siempre es importante que haya trabajos que nos inspiren a ser mejores, a cuidar nuestro mundo. La película sí tiene falta de desarrollo en algunas situaciones, es un poco larga, dura dos horas con diez minutos, así que supongo que se hizo lo que se pudo para intentar no alargar tanto el metraje, pero tampoco está exenta de momentos de acción que no aportan mucho a la historia. En cuanto a los personajes, con los principales, Frank y Casey, tenemos su presentación, conocemos su pasado, pero en cuanto a desarrollo no hay mucho, simplemente son personajes interesantes, carismáticos, sobre todo Athena, la niña del futuro, o Athena, como la quieras llamar, pero no hay una evolución tan marcada en ellos y se llega a profundizar poco. No hablemos del antagonista, que en realidad no es alguien ni malo ni bueno, y además casi no sale, lo importante de él fue su discurso sobre el mundo y los humanos. Las actuaciones están bien, no son asombrosas, pero sí cumplen. George Clooney y Thomas Robinson como Frank adulto y Frank niño, Britt Robertson como Casey, y la mejor desde mi punto de vista es Raffi Cassidy como Athena, le da mucha presencia al personaje, carisma, y creo que se roba la película. Tenemos también algunas escenas de pelea muy buenas, con la utilización de dobles y con algunos trucos de edición, aunque lo malo es que sí se llega a notar que son dobles. Los efectos especiales digitales son asombrosos, la creación de este mundo futurista se ve muy real, algunos rasgos para los personajes o movimientos de estos, como ojos o boca, los ayudan a parecer robots. Si ya viste la película entenderás de lo que hablo. La fotografía se ve muy bien, resaltando varias veces, la iluminación no es muy especial, pero también se hace un buen trabajo. El diseño de arte está muy bien, la decoración en cada escena, el vestuario va muy de acuerdo al tiempo, ya sea el pasado o los diseños realizados para el futuro. Es una película de Disney, así que en cuanto a presupuesto no hay problema y pudieron hacer mucho. El trabajo de maquillaje y caracterización también se llega a utilizar en este tipo de personas, robots o androides. Hay un trabajo de peinado de acuerdo a la época o también al tipo de personaje, que aunque no se les enfoque mucho a esos aspectos, van de acuerdo al momento. La música es llamativa, trata de representarnos esa emoción o asombro por las cosas. Hay una buena mezcla de sonidos, hay variedad de estos, desde los más comunes hasta los efectos sonoros para el futuro, las armas, escenarios. En cuanto al entretenimiento, a pesar de la duración de la película, sí te lo pasas bien. Hay varios elementos a los que puedes estar poniendo atención. Si va generando interés por saber o descubrir qué es lo que está pasando con los personajes o este mundo, con la credibilidad podría afectar un poco el guión, la falta de profundización en algunos personajes o el villano, para que se sienta más coherencia en lo que hacen y que al final el impacto fuera todavía mayor. Pero es una película con un buen mensaje acerca de cuidar nuestro mundo, el lugar en el que vivimos y el no rendirse. Así que si buscas una película de ciencia ficción muy seria, profunda, con grandes explicaciones y bases científicas, no será así. Pero si buscas una película de ciencia ficción entretenida, divertida, para toda la familia, para pasar un buen rato simplemente, con buenos efectos especiales y personajes agradables, tienes que verla. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue El Payaso del Mar. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión, yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo en las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, comparte, habla acerca de todo lo que tú quieras de esta película Tomorrowland, dime qué te pareció, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También está el Instagram y el Vine por si quieres empezar a seguirme y ver las fotos y videos que estamos subiendo por ahí. Está la red social llamada HeyHey en donde subo audios de 10 segundos máximo. Y ya con eso me despido, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. A mí desde el primer teaser me llamó la atención ver esta película. No nos mostraban mucho pero había algo atractivo, este mundo que realmente no sabíamos de qué trataba. Lo único que no me gustaba es que tuviera a George Clooney como actor, pero ya viendo la película no estuvo mal. Y lo más importante fue el mensaje. Aunque muchas veces se trata este tema de cuidar al planeta, nunca está de más seguir promoviéndolo. Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. En esta ocasión hablaremos de la película El payaso del mal. Kent es un amoroso padre que encuentra un traje de payaso en el sótano de su casa y que decide usarlo para la fiesta de cumpleaños de su hijo. Solo para descubrir que el traje tiene una maldición que convierte en asesino a cualquiera que lo usa y tan pronto como se lo pone se ve imposibilitado de deshacerse de él.